Hoy vamos a hacer la lección número 13, fue en Londres. Vamos a hacer el análisis primero de las notas que tenemos. Repasamos. Cuando tenemos la primera nota en línea adicional inferior, o sea, abajo de la primera rayita, la primera línea, se llama RE. Tenemos RE, RE. En la segunda línea sabemos que tenemos SOL, SOL, y otra vez vuelve a RE, RE, SOL, SOL, porque está en la segunda línea. Ahora en el segundo espacio tenemos la nota LA. Tercera línea viene la nota SI. SI, SI, hay dos SI. Después vuelve al segundo espacio, es LA, LA. Tercera línea, SI, SI. Cuarta línea viene RE, otra vez RE. Ahora la diferencia de este RE a este RE es que esta es blanca, y la blanca dura dos tiempos, la negra dura un tiempo. O sea, es más cortita, esta es más larga. RE, RE, RE. Y aquí vuelve otra vez al tercer espacio que es la nota DO. En el tercer espacio está la nota DO, esa es la nota nueva acá. Luego viene SI, SI, tercera línea, LA, segundo espacio, SOL. Entonces tenemos RE, RE, SOL, SOL, RE, RE, SOL, SOL, LA, SI, SI, LA, LA, SI, SI, RE, 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 DO, SI, SI, LA, SOL. Vamos con el piano, vamos a cantarlo. Uno, tres. RE, RE, SOL, SOL, RE, RE, SOL, SOL. LA, SI, SI, LA, LA, SI, SI. RE, 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 DO, SI, SI, LA, SOL. RE, RE, SOL, SOL, RE, RE, SOL, SOL. LA, SI, SI, LA, LA, SI, SI, RE, 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 DO, SI, SI, LA, SOL. Ahora tú. Un, dos, tres, y... Muy bien, el conteo sería. Un, dos, tres, un, dos, re, RE, SOL, SOL. Ese sería el conteo práctico que tenemos que hacer. Ahora vamos a ver con la pista, ahí vamos a contar muy bien. Esta es la pista, luego de que practique solo con la flauta, lo ponemos en la pista, está en velocidad real. Y vamos a contar. Un, dos, tres, un, dos, pararán y empiezan. Un, dos, tres, un, dos. Un, dos, tres, un, dos. Ahora vamos a repasar las notas Primero, re son seis huequitos tapados Esto No te olvides que siempre la mano izquierda va arriba Prohibido hasta tocarme al revés Ya, entonces mano izquierda arriba Entonces re son seis dedos El re natural El sol son tres dedos Y otra vez re re sol sol Re re sol sol La tiene dos dedos y el huequito de atrás siempre La si Un dedito y el de atrás Si si la la si si Ahora el re agudo solamente topamos el huequito de arriba El de abajo lo destapamos Re 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 Do Tapa el hueco cero y el número dos Do Si 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 la sol Vamos a repasar lento Re re sol sol Re re sol sol La si si La la si si Re 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 Do si si la sol Y otra vez lo volvemos Vamos a repasar otra vez Ya sabes como contamos Dos Dos Tres Un Dos 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 y ya está te invito a que practiques tienes dudas de la lectura vuelve a mirar el vídeo sabes que siempre la idea es que escribas la música porque cuando uno escribe igual se lo aprende las notas pero ya en el momento del examen tienes que leer sin mirar el copie de letras nosotros leemos música no letras y peor el copia abajo así que no te engañes practica lectura porque esto se hace hábito cuando uno practica todos los días y te sale natural como así como lees letras lees números también debes leer música y sobre todo debes tocar ya sabes nos vemos en el próximo vídeo muy bien que les vaya bien